El Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR adelanta campaña en los municipios del plan de alivio que tiene para los deudores morosos el próximo 14 de mayo del presente año, vence el plazo, así que a ponerse al día. El Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR adelanta una campaña de plan de alivio por los siete municipios del departamento de Arauca. Hoy le tocó al municipio capital donde le dan a conocer a las entidades los beneficios. Sí señor, sí claro, nosotros en este momento estamos realizando la gira por todo el departamento, hoy estamos en el municipio de Arauca, así como ya hemos estado en Crabonorte, en Arauquita, en Tame, en Saravena, estamos esta semana aquí, queremos brindar todas esas oportunidades, de recordarle a la comunidad, de darle, profundizarle más de qué se trata este plan de alivio. Aquí queremos contarles que estamos condonando el 100% de los intereses de mora, estamos dando soluciones a todos esos clientes que tienen procesos jurídicos adelantados, porque para lidiar no es grato que esos procesos jurídicos lleguen a un término donde posiblemente se embarguen los bienes, entonces queremos es que contarles que tenemos esas herramientas. El gerente del IEAR, Ramón Eduardo Santander, manifestó que en estos momentos el instituto cuenta con un operador para las líneas de crédito empresarial y agropecuaria. Por otro lado, también queremos contarles que tenemos esas nuevas líneas de crédito agropecuarias y empresariales, porque después del proceso de reestructuración, pues ya no estaban, ya no existían, y gracias a esa solicitud especial de nuestro gobernador, el doctor José Facundo Castillo Cisneros, hemos retomado esas líneas. Durante este proceso, este tiempo que llevamos ofertando estas líneas, queremos contarles que hemos tenido muchísimas solicitudes, y es por ello que estamos ya gestionando, trabajar con otros operadores para ampliar esa cobertura a nivel departamental. Para el funcionario del orden departamental, la descentralización del IEAR, se le facilita a la comunidad conocer más los beneficios de esta entidad. Sí, claro, estamos muy contentos porque hemos podido llegar a sitios donde la comunidad, le es muy difícil venir a la capital del departamento. Entonces nosotros hemos llegado allá, no solo a los municipios, hemos acompañado al señor gobernador en su programa, construyendo con la gente y construyendo gobernanza, donde hemos estado en veredas como el Corozo de Cravo Norte, en la vereda Todos los Santos, aquí del municipio de Arauca. Próximamente vamos a estar en la vereda Bocas del L, en la vereda La Estrella, y vamos a estar en centros poblados. Esta es una primera gira que realizamos, donde estamos recopilando toda esa información, porque el IDEAR busca actualizarse de acuerdo o ajustarse de acuerdo a toda esta situación, a este proceso de COVID. También dio a conocer que el 14 de mayo del presente año, vence el plazo del plan de alivio otorgado por el Instituto de Desarrollo Arauca IDEAR. Sí, claro, hay unas oportunidades muy especiales, entonces, ¿qué queremos resaltar? Aprovechar la oportunidad, darles ese agradecimiento a ustedes, para que las personas no dejen pasar después de la fecha límite, que es el 14 de mayo, porque muy seguramente el 15 o el 16 de mayo no vamos a poder brindar estas mismas oportunidades. La norma ya no nos lo va a permitir. En los próximos días, el IDEAR también llegará a los centros poblados y veredas del departamento de Arauca, con su portafolio de servicios.